El grupo especial de operaciones El grupo especial de operaciones La comunicación en los geos es muy importante y es por eso que los compañeros y la base utilizan radios de altas frecuencias así como pinganillos o micrófonos acoplados en el casco para poder recibir órdenes y poder controlar la situación. En ocasiones las operaciones pueden ser en lugares que requieran prismáticos, binoculares de visión nocturna y diurna y telemetros y cámaras térmicas para poder identificar a un objetivo que esté escondido o camuflado. Los geos también suelen llevar en los vehículos equipos especiales como por ejemplo arietes para poder derribar puertas. Tienen equipaje que les permite operar en diferentes entornos, haciendo del geo un grupo bastante polivalente. Armamento El armamento principal de los geos se compone de un fusil de asalto HKG36 Aunque en ocasiones suelen portar el M4 o el HK417 con distintos accesorios, los cuales destacan las miras telescópicas para poder apuntar a mayores distancias. Como arma secundaria suelen utilizar una pistola ligera, la cual es la USP Compact, aunque en ocasiones se les ha visto utilizando armas de Six Sauer. Actualmente han adquirido nuevas pistolas de Six Sauer, más modernas y probablemente mucho más útiles para el geo. Como utensilios de soporte suelen utilizar granadas de fragmentación, cegadoras y gases lacrimógenos. Las cegadoras pueden llegar a ser determinantes en una operación, ya que cuando explota puede cegar a su objetivo, además de producirle aturdimiento o sordera temporal por el enorme ruido que produce el explotar. Ahí se producirá un lapsus de tiempo que permitirá a los geos entrar al área y poder actuar, cosa que no se vio utilizar en la instrucción de la docu-serie de Amazon. Los gases lacrimógenos producen un rumbo que si se inhala durante mucho tiempo puede ser fatal. Por ello, los geos están equipados con máscaras de gases que les filtra el aire, de modo que el gas no les afecta en absoluto, y utilizan los gases lacrimógenos para forzar que el objetivo no pueda respirar y se desmaye, o incluso pueden llegar a forzar su salida de donde se halle. Preparación física Los aspirantes a formar parte de los geos llevan a cabo una preparación física muy dura, ya que el objetivo de ello es que den el límite que puede soportar su cuerpo para fortalecerse, ya que es imprescindible tener un físico, potencia y resistencia impecables si se desea formar parte de la élite de la Policía Nacional. Imaginad por ejemplo en una detención. El individuo al que deberían detener puede ser muy corpulento o muy rápido, pero los geos nunca pueden ser inferiores. Dentro de los entrenamientos, los geos dan una sesión completísima de calentamiento, en la que el objetivo es compensar y potenciar los puntos débiles de cada integrante. En el grupo especial de operaciones, corren todas las mañanas para ganar resistencia y ponerse a punto. Es un entrenamiento esencial en muchas disciplinas, pero los geos van más allá y deben superar sus límites. Por ello, se le añade dificultad a este entrenamiento, como por ejemplo hacerles cargar neumáticos pesados, sosteniéndolos justo casi por encima de la cabeza. También realizan muchas sesiones de flexiones en conjunto, y a esto nos referimos a que las hacen apoyando los pies por los hombros y espaldas de otros compañeros. Una prueba bastante difícil y que muy pocos pueden llegar a completar. La resistencia y la fuerza son muy importantes, pero también destaca el movimiento y la agilidad, en las que tenemos pruebas de asalto de vallas, en las cuales hay que superar obstáculos sin ninguna dificultad y pasar sobre un tronco manteniendo el equilibrio. Los geos siempre deben acatar todo lo que el instructor les pide en cualquier momento. Las pruebas de natación son algo muy recurrente en los geos, ya que muchas misiones requieren que tengan que nadar lo más rápido posible en un corto tiempo. Y eso es lo que ellos practican haciendo estos entrenamientos. La gran mayoría de veces el geo tiene que nadar en aguas frías, ya que ellos tienen que estar preparados para actuar sin tener en cuenta las condiciones climatológicas. Prueba de tiro La prueba de tiro es una prueba esencial dentro del cuerpo. Si no sabes usar un arma de manera eficiente y eficaz, no puedes servir como integrante. Ellos han de practicar hasta ser muy buenos tiradores, y aplicar la práctica en situaciones reales que puedan presentarse en operaciones dentro del cuerpo, en donde pueda haber mucha presión para el geo. Y este siempre ha de saber cómo responder de acuerdo a la situación y nunca perder la calma. Para ello, la fortaleza mental es clave en estos puntos, y los instructores los preparan para que puedan cometer estos ejercicios de manera adecuada. Entrenamientos de descenso El grupo especial de operaciones entrena mucho el descenso mediante arnés, en la cual ellos practican subidos desde la azotea de un edificio, y deberán descender casi caminando por las paredes, sujetados mediante arneses de seguridad. Este tipo de ejercicio se aplicará cuando no puedan acceder por una puerta principal en una operación, por ejemplo, y tengan como alternativa este método. Prueba de buceo La prueba de buceo consiste en que el geo aguante sumergido en una piscina el mayor tiempo posible sin respirar, pero eso sí, siempre con la bombona de oxígeno lista por usar. Después llega la prueba, pero en el mar, en donde es muy diferente la realizada en la piscina, y los geos han de aplicar la práctica obtenida. Entrenamientos de simulacros de fuego cruzado Posiblemente estos sean los entrenamientos que más llaman la atención a las personas, y, personalmente, he de decir que es de las que más me ha gustado, en tema de la producción y en tema de cómo realizan el entrenamiento. Los geos deben moverse y posicionarse inteligentemente, siempre fuera del tiro de los enemigos, y siempre tienen que tomar las decisiones correspondientes, como por ejemplo, asomar, apuntar o disparar. Han de tener una idea de dónde vienen los disparos, para así poder situarse en sus objetivos. Prueba de paracaidismo La prueba favorita de los fans de la prepack Yo desconocía que esta prueba era necesaria para poder formar parte de los geos, y la verdad es que me llamó bastante la atención. El paracaidismo siempre se realiza con la intención de prepararles a soportar el miedo que cualquier persona podría sentir al lanzarse desde un avión o un helicóptero. Es necesario practicarlo, ya que podrían necesitar ser desplegados por aire en alguna operación o simulacro que hagan uso de este ensayo. Esta prueba la realizan en la base del Ejército del Aire. Prueba de escalada de montaña De esta prueba se desconoce bastante información. No sale en la serie de Amazon, cosa que me hacía ilusión, porque es algo que yo conozco que es requisito, pero no conozco prácticamente nada de información. Lo que sí sé es que siempre lo hacen cuando no llueve, por seguridad. Pero no está confirmado, no hay fuentes oficiales que lo confirmen. Es probable que haya muchos entrenamientos y pruebas que sean desconocidos para el público en general y que sea imposible de saber, salvo si eres miembro de la propia institución. Es por ello que esta es la única información que he podido recopilar, tanto de fuentes oficiales basadas en páginas fiables como fuentes de personas que están cercanas a la institución GEO. Los GEO están en continua formación y es por ello que sin duda son una policía de élite muy capaz. Y cuando les vemos entrenar siempre nos sorprenden por lo acostumbrados que están a las pruebas tan duras que realizan en el cuerpo. Sin duda alguna, un orgullo para España. Si quieres ver más contenido de las Fuerzas Armadas Españolas y de otros países, aquí te dejo mi Instagram y mi TikTok para que puedas seguirme. Publico contenido diariamente. Espero verte allí. Nos vemos. Gracias. Gracias.